¡Bienvenidos al primer episodio! ¡Eeeeh! ¡Jajajaja! ¿Qué somos, tío? Somos unos pringados ¡Me vas todo a la gao, tío! ¿Pero por qué me vas a la gao? ¡Gigi! Chicos, estamos en el primer episodio ¡Deja de matar! Vale, estamos en el primer episodio de una serie anónima que todavía no tiene nombre porque básicamente lo vais a elegir vosotros, entonces el episodio... ¡Oh! ¡Oh! ¡Agresividad! ¿Ya aquí nada más empezar? A Johnny lo vamos a encerrar ya, tío A Johnny, a Johnny, Johnny al final va a durar lo que es el canto de Honduras y menos Sí, 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 sí Vale, entonces, el episodio piloto, chicos, si os acordáis lo estamos grabando el mismo día que grabamos el episodio primero, entonces, vosotros vais a ser los que elijáis el nombre de la serie y por lo tanto digamos que la serie no tiene nombre de momento Así que la serie anónima va a empezar ya de ya, porque ya ha empezado y Johnny ya, vamos, va, va, con la mesa de crafteo hecho ya Espérate, Johnny, tío ¿Por qué tocas? Vente Vamos a buscar un sitio, tío Sí, tío Eso es, vamos a buscar el sitio, tío, primero Vale, pero ya que tenemos aquí lana para cama lana y comida, o sea, yo esta zona es que hay un paraíso de cerdos Es que lo que no me gusta es que hay mucho árbol, tío Sí, no, no, no Los talamos todos, los talamos Un sitio más llano, tío, o sea Sí, un sitio más plano, por así decirlo para poder hacer un buen poblado, pero es que aquí hay más bosque que nada Sí, la verdad es que sí No te importa que coja un pelín de comida, ¿no? Para todos, para el viaje No, igual, coge lo que quieras ¿Y los lagazos soy yo solo, tío? No, 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 a mí también A veces pasa, es que cuando haces un servidor de supervivencia pasa eso Madre mía, me pegan, no sé por qué de lagazos Pero bueno, es lo bien optimizado que está Minecraft Vale, vamos a tener un problema y se llama Encontrarse porque ya nos estamos perdiendo Yo estoy contigo, Toni Vale, entonces, lo suyo sería buscar un sitio donde quedarse Empezar ya, porque antes de que salga de noche Oye, y antes de que, antes de eso Porque no te pones un momento y vuelas un momento Miras en qué dirección vamos No, no, no A ver, quiero recargar una cosa El único que puedo utilizar comandos soy yo y no los quiero utilizar, ¿vale? O sea, esto me gusta también porque sé que... Aquí, 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 sígueme, sígueme ¿Dónde? Sígueme, ahí está, llanura Y encima un río Y ahora hay un río Bueno, 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 no está tan mal, ¿eh? Necesitamos algo más grande Tenemos la cerda... La cerda aldea ahí atrás No, necesitamos algo más grande Esto me está pegando unos tirones, importa Sí, sí, sí Y Sergio está perdido en el bosque todavía Esta llanura abisal, o sea, en plan gigante ¿No te parece suficiente espacio? Esto, esto, Sergio, Sergio, Sergio Te voy a hacer TP, ¿eh? No, no, no Te voy a dar mis coordenadas Sí, dame tus coordenadas Vale, a la vieja escuela X, 300, menos 374 Menos 374 ¿Eso cómo se mira? Eh, F3 Bueno, si estás en Mac, tienes que darle al botón fin y de F3 Vale, menos 354 Y F3 Eh, menos 364 O sea, que sí que puedo hacer lo del F2 De verme a mí mismo Claro Pero tienes que darle al fin ¡Toma! ¡Me veo! ¡Me veo! ¡Me veo! Muy bien, Johnny Ahora lo descubres, tío Me veo El tiempo que llevamos jugando a Minecraft, no me lo puedo creer ¡Me veo! Eh, así que bueno Sergio llegará algún día de estos Pero dime... La I es 70 Ah, 70, sí, estoy en 70 Estoy aquí Y la Z es 251 Ah, la Z es la que me falla Vale, 251 Eh, y dicho esto, vas a encontrarte con un paraje importante Y con ríos y con vacas O sea, me gusta, me gusta este sitio Veo un río aquí ¡Ahí te veo! Ahí estás, ahí te veo, ahí te veo Veo un Son Goku Venir por las montañas de Moria A ver ¡Era! ¡Como me gusta la tercera! ¡Hostias! ¡Uff! Vale, perfecto Ahora, eh... ¿Qué vamos a hacer, chicos? Yo creo que lo suyo no es coña Estamos jugando en difícil para que no lo sepa Sí, ese es Y obviamente, aunque estemos jugando en difícil No creo que vayamos a tener problemas en sobrevivir Lo que no me gusta tampoco es... Bueno, en verdad No me quiero poner chulito Porque como empiezan a salir endermans y cosas ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! ¡Qué bueno! No me quiero poner tampoco chulito Así que... ¿Qué os parece si hacemos un refugio previsional con camas y ya está? Sí, sí Y luego... Para pasar la noche A ver... Eh... Eh... Aquí, tío, ya está Sitio de refugio Sitio de refugio ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis? Espera, estoy matando aquí Hay que tropecientas mil vacas Mata, mata Pero no tropecientas mil Vale Entonces necesitamos comida para la noche Vale Eh... ¿Alguien tiene comida que me pueda dar? Me quedan tres muslos y no puedo correr Sí, te paso yo A ver... Lo agradecería No se... Os he perdido completamente Esto... Me encuentro solo, solito Tengo miedo A ver... Espera... Esta te quito Esta de quita no te muevas A ver... ¿Dónde estás? O sea, accedo a otro lado ¿Dónde estás? Bueno, da igual, pero... ¡Hostia, creepers, chaval! ¡Ah, creepers! ¿Creepers ya? Sí, dos Me cago en la puta Ahí estás, ahí estás Quieto, quieto, date la vuelta Date la vuelta Que me dé la vuelta Eh, hay una vaca encima de un árbol Ahí hay melón, tío Hay una vaca encima de un árbol Ahí estás, vale, perfecto Madre mía, me quedan dos muslos Dos muslos Pues vamos a tener que hacer espadas ¿Hay creepers, tío? Sí, mira... ¿Y hay creepers? Pues si es de día ¿Qué hacen los creepers? Eh, ¿qué te parece si hacemos un refugio con cuatro paredes y ya está, Sergio? Sí, es que había pillado un refugio, pero había un creeper ahí, tío Vale, vamos a untarle Tenéis creepers ahí ¡Oh! ¡Que peta! ¡Peta! ¡Cuidado! Yo ni te peta en la cara Deja que yo tengo espada, déjame Madre mía Eh... Alguien tiene comida, por favor Me muero, me muero Ostras, que allá abajo hay creepers Hay una mina Hay metal Creo que he visto metal A ver, es lo que suele haber una mina Madre mía A ver, a ver No... Toma, Tony, toma Tu parte Vamos a dejar... Vamos a ir poco a poco, tío Vamos a hacer el refugio primero Ahí estás, ahí estás Gracias, gracias, gracias Yo voy a hacer mi casita Que ya tengo algo de cosas Yo opto por un refugio cualquiera Sí, aquí, aquí, aquí Ey Mira, Tony Ya que el otro se va por su bola Se va por los cerros Perdónme Cerramos esto, tío Esto, mira Cerramos aquí ¿Aquí? ¿En la mina esta? Sí, aquí, cerramos esto Madera de líder me acaban de dar ¿Vale? Ahí fuera ¿Vale? Yo cojo... Eso es Cerramos esto ¿Vale? Perfecto Y podríamos... Mesa de crafteo Y puertas Vamos a hacer puertas Aunque sean de madera Pero puertas ¿Qué hora es? Madre mía ¡Ay, pero tapa 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 tapa! Tapa 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 tapa, tapa 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 pero ya Vale Va a hacer una puerta Va a hacer otra Vale Viene, avísame si viene, chorizo Hostia, es que vienen por abajo y por todos sitios, tío Hay que cerrar esto Vale, voy a quitar esto Claro, es que si lo ponemos es muy difícil, pues lo que pasa No, pero a ver, si no es un aburrimiento Cojo madera, mientras vosotros se refugio y cojo madera Eso es Trae madera y opto también por coger un poquito de piedra para cocinar la comida Pues es que me estoy muriendo, eh Sí, 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 lo mejor, tío Es que estos principios no son nada buenos, tío No, la primera noche es la peor, todo el mundo sabe de eso La de Minecraft Lo malo es que tampoco tenemos cama Johnny, ¿tú pillaste lana? Esta pillo de toda... Tengo una cama, tengo para hacer una cama de lana ¿A solo una? Bueno, una y tengo lana gris Nos vamos turnando a ver quién duerme Hombre, yo sé que esta noche duermo Ah, claro Sergio, vamos a tener problemas con este señor, eh Sí, sí, sí Vamos a tener problemas graves con este señor Yo preveo, yo preveo Estoy viendo el futuro, tío Sergio y Tony contra Johnny Haciéndonos castillos y haciendo batallas, tío Es que... Sí, sí Es que sé lo que va a pasar porque veo el futuro ¿Es el futuro? Es lo mismo, sí, pero lo mismo Que no me los tocan en un millón mañana Lo digo por irme errando Madre mía Mierda, me he quedado sin mucho Vale, eh... Sergio, estoy intentando cerrar esto Pero voy a hacer un pequeño horno Dios Ya está, ya me puedo hacer mi casita Este que se vaya por su bola, tío Este va a su bola completamente, tío Se está poniendo el sol, eh Se está poniendo el sol, no Lo que se está poniendo es una cantidad de zombies espectacular Voy a tapar, eh, Sergio Oye, vamos a esto, eh Hacemos nuestro pueblo llamado Pacaya Y este que se vaya para el otro lado Para allá, para el otro lado Vale, voy a tapar aquí Oye, ¿a dónde vas? ¿A mí, me dices? Sí Estoy tapando Estoy tapando y no veo nada Eh... Ostras, espérate que aquí hay una mira importante, LOL Voy a tener que tapar aquí también Mira, tío, no puedo volar Joder Nadie puede volar Es que, madre mía Menos mal que solamente tengo yo comando Si no, este, vamos Se metía en el creativo Y se hacía todo de diamante Y nos teorizábamos, Sergio Sí ¿Cómo sabes? ¿Cómo me ves el pensamiento, tío? Buah, tío Pero es espectacular lo de Johnny, tío Sergio, madre mía Lo de este señor es espectacular, madre mía Eh... Antorchas Voy a hacer antorchas también 8 de noche No fastidies Lo que no tengo No vas a poder dormir a todo esto, Johnny Si no tenemos nosotros camas Solo digo eso Bueno, da igual Pues aguantaré despierto Aguantarás despierto, ¿cómo no? Si cooperase sería todo más fácil Pero bueno Nosotros De mientras vamos a retocar Nuestro refugio Vamos a hacernos las cosas provisionales Importantes Eh... Y tú... Hostia, se ha llenado todo alquero Sin un momento, eh Jaja Ya alquero sin macas Y creepers Muy bien, muy bien Sí, señor Sí, señor Vamos a desgraciar de tus desgracias, Johnny Vale, vamos a hacer aquí una escalera provisional también A mí me encanta hacerlo todo provisional Vale, voy a cocinar esto, tío Porque me estoy muriendo de hambre y no es coña Me queda un muslo Aquí hay carbón, Sergio Opto por hacer, digamos, que una puerta Para acceder a esta mina, tío Porque es importante Aquí tenemos acceso a un montón de recursos Sí Vale Vente, que he hecho aquí un refugio pequeñito Voy Egoístas, eh Egoístas, dije LOL LOL Anda Qué cuco, tío Estaba yo poniendo aquí todo Vale, espérate Voy a hacer el traslado Vale Un momentito Eh... Voy a coger... Me voy a traer... ¡Oh! 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 ¡No! ¡Festival de Creepers! ¡No! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Al final no va a ser tan fácil, eh No, no, para nada A lo mejor no es tan fácil Esperate un momento Cuidado, 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 cuidado Madre mía Eh, a todo esto, chicos No hemos acordado De qué duración más o menos Van a ser los episodios Eh, no sé Lo que sea Bueno, tuve que grabar Luego ya pues cuando... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creeper, creeper ¡Chá! ¡Ata, chá! ¡Ah! ¡Ata, chá! ¡Ah! 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 Tío, tú eres un Goku Tírate un Kamikamika de esos potentes ¡Ah! Que no, pero tío, que salen de aquí, vamos ¡Eh! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¿Te mata? ¡Ayuda! ¡Sí que eso es ayudo, eh! Joder Estoy aquí Y me quitan... Espérate que mata Sergio Me quitan esto, tío Y... Eh, lo que te iba diciendo Que... ¡Hostia, espérate, ahora hay que tapar aquí, eh! Vale, tengo 32 de piedra Vale, déjame tapar, voy a tapar aquí Vale, ahí estás, tapa, 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 tapa Espera un momento, espera un momento No, no, espera un momento, eh No hagas nada Un momento, eh Tengo puertas, Sergio Sí Eh, eso iba a hacer Espera ¿Te las tiro? Ponlas tú donde quieras Mira, aquí voy a tapar también, tío No me inspira nada de confianza esta mina Voy a tapar, de momento A ver Voy a hacerme... ¡Mierda! Otra puerta ¡Ah! Vale Pongo una piedra aquí A ver, ahí, ya está, ya Vale Esa tasca Vale, voy a quitar esto ¿Tienes herramientas de todo tipo? Te puedo hacer, eh... No tengo madera, tío ¿Se está haciendo de día? No, vale Ahí hay uno de carbón que me interesa ¡Uf! ¡Sabes un movimiento! ¿Has visto la pedazo de minaca que tenemos aquí, Sergio? Sí Es, vamos Espectacular, tío ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Joder, qué susto Creo que voy a ampliar mi casa Porque es que me aburro aquí Vale, perfecto Eh, normal, tío Eso es que te vas aquí topino, chaval Nosotros estamos aquí planeando nuestra... Nuestra... Claro, topino Vale ¿Qué te parece si... Tutanjoni te voy a llamar, tío? ¿Eh? ¿Qué me has dicho? Tutanjoni ¿Qué es eso? O sea... ¿Eh? Mamma mía Sí, eso es Ya sé quién es Tutankamolai Tony Voy a poner aquí otra entorcha Para iluminar nuestro refugio Ay, 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 ay Este ya va pareciendo un hogar, ¿eh? Son Goku Claro, claro, claro Esto... Madre mía, chaval Vale, ahora... Va pareciendo un hogar Ahora solo falta que... Que... Tragamos estas cosas Hacerlo cómodo Por ejemplo... Vale, yo sé cómo hacerlo cómodo, Sergio No, no sé cómo hacerlo porque me falta piedra Mierda Mierda Vale, hay que ir picando un poquito Vamos a aprovechar la noche, tío Sí Puesto que no podemos, digamos, que salir a tomar por saco Pues vamos a aprovechar la noche para coger utensilios que hayan por aquí cerca Por ejemplo, piedra ¿Qué? ¿Eh? No, no, no... Es que tu su no me inspira confianza, tío Mierda, tío A mí tampoco A mí me suena a que vienen cosas malas Sí, sí, sí Pero muy malas ¿Vale? ¿Estás lejos? Estás lejos Sí, sí Lo tuyo es espectacular Eh, pues no... Mira, tú ¿Por qué? Bueno, por lo menos tú y yo ¿Por qué no hacemos aquí un pasillito, tío? Y hacemos la ciudad aquí, tío Bajo tierra Bajo tierra Hostia, chaval Hacemos un nivel bajo tierra Y luego con... Con un pequeño... ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Zombi! ¡Zombi! ¿Con montaña rusa incluida? ¡Muera de mi casa! ¿Con montaña rusa incluida? Sí, sí, tío Vamos a poner una mesa crafteo ¿Has pillado tu horno? Pon el horno por aquí No, he jodido el horno, tío Que tiene blindaje Si me haces jodido un horno Si picas con la mano, tío A ver, un momento Me cago en... ¡Madre mía, tío! Quita, quita, quita poco, quita un poco Quita un poco ¡Ay! ¡No juegas! Ah, que ya has hecho todo uno Sí Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué te parece? Un cofre provisional No tengo madera, Sergio Aquí ponemos las dos camas, tío Mira ¿Y los cofres? Oh, vamos a dormir juntos, Sergio ¡Ajá! Oh, Sergio Nunca he dormido con un Super Saiyan, tío Es mi primera vez ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es mi primera vez, Sergio Eh, tenemos monstruos, tío, cerca Tengo una flecha Necesitamos arcos, tío Espadas ¿Tienes espada? Eh, no No tengo ningún... Yo te puedo dar un arco A cambio de ayuda A cambio de ayuda, sí, sí Este... ¡Tony, hagamos una serie en cooperativo! Y se va a tomar por culo, ¿sabes? Madre mía, esto no olvidaré nunca Espera, esto Sí que lo olvidarás Vale, voy a dejar aquí ¿Quiénes donde estáis? ¿No me sirve? Espera un momento Estamos, pues, donde empezamos Ah, ¿esto es un cofre para cada uno? Sí, eso es Vale, pues... Yo me pido derecha, tío Yo duermo en la derecha Como pareja tienes que acertarla Eh, normalmente la mujer duerme en la izquierda Esto no me gusta Tío, es que preocuparte mucho, tío Mi madre creo que duerme en la izquierda Sí, sí, mi madre duerme en la izquierda Y mi padre en la derecha Esto no me gusta, tío Eh, una batalla entre... Entre Dukenuken y Son Goku ¿Quién gana, chicos? Eh... Dukenuken... No, no, Son Goku, Son Goku Dukenuken tiene pistolas ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién ha muerto? ¿Eh? ¿Quién ha muerto? Oh, chaval, esto me encanta Esto me encanta Buah, 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 buah Serpatín, esto es una pasada Como está quedando esto Yo creo que podemos dejar aquí el primer episodio, tío Con la muerte de Johnny Con nuestro gran refugio ¿Qué te parece? Sí, 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 lo mejor Yo creo que mejor forma de acabar el episodio no se puede Vamos a que... Ya, los dos juntitos, chaval Johnny, Johnny, cuando veas el vídeo vas a quedar flipado O sea, la que hemos montado aquí ya Es espectacular Vale Mira, mira la cámara, Sergio Mira la cámara Eso es, eso, la cámara nos adora, Sergio Sí, sí, sí O sea, creepers o zombies O sea, ahuyentándonos Pero bueno, no pasa nada Porque estas son las cosas que pasan Cuando jugamos a Minecraft, ¿no? Mierda Un soldado de Ender Joder Esto es lo mejor para dejar el episodio Que mola traerlo aquí Hazte de día Hazte de día, joder Hazte de día, dice Vale Johnny, calla, relaja, relaja Que vamos a esperar el episodio Lo dicho Un like favorito se agradece, chicos Nos despedimos aquí Y, Sergio Un saludo Adiós, chicos